hola amigos de youtube en este vídeo iniciamos con los desafíos diarios de la serie 27 de la temporada de otoño hoy nos piden que cambiemos el color de las pinzas de los frenos de nuestro vehículo y para hacer esto nos vamos a cualquier auto show o a cualquiera de nuestras casas y vamos a dar en la ficha taller luego nos vamos a diseños y pinturas luego a pintar auto y aquí vamos a seleccionar precisamente las pinzas de freno para cambiarles de color ahí no traía pintura mi coche y aquí le vamos a poner una prácticamente pues no se ve porque estas pinzas son muy pequeñas y ahora guardamos en el auto actual y nos salimos de este menú y nos regresamos a mi festival y aquí vamos a comprobar que hemos completado este desafío diario muchas gracias por ver este vídeo yo soy Agus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego